La Comunicación de la Comunicación ¡Vamos! 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 ¿Ya te lo fuiste? ¡Vamos! 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 ¡Negra vas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! nacemos ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Ah, también! ¡Está, estaba, estaba! ¡Está, estaba! ¡Está, estaba! ¡Tenquilo, tenquilo! ¡Este es vos carmen, yo! ¡Papárate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¿Tenés Cospal? ¡Vamos! 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 ¡ apply rubber! Déjame! ¡Baja, Chorro! ¡Baja, Chorro! ¡Dale, mira! ¡Bajá! ¡Bajá, anda! ¡ Kazá, dale! ¡Pegarle! ¡Gol! 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 ¡Pegarle! ¡Gol! 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 ¿Qué pasó? ¡Ay Dios mío! ¡Gol! 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 Tú estás diciendo que son unas costas así? ¡Gol! 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 Lleguele, Llaguer Los palos, los palos Ya están viejitos Llegalo Llegame el balón ahí Que está jugándote también Ey, listo Vamos, güey Llegalo, Luis Llegame bien Puta en medio, Llaguer Vuelta ¡Buenos muquillos! ¡Chupi! ¡Abaja, cabrara! ¡Buenos muqueles! Un cremos duro. ¡Cómo hay otro! ¡Anda a reclamar! ¡Abaja! ¡Un pulio! ¡Mire, va! ¡Mire, va! ¡Mira cómo va reclamando! Igual tiene que ser. ¡Mire cómo le va reclamando! Bueno, los dos tienen que seguir, los dos andan pegando, que no es un loco. Pero ahí el negro le iba pegando. Sí. El negro le iba pegando, señor. Sí, me siento más al centro, al centro. Bueno, bueno. ¡Cállense! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Aferas, agarrados, bebé! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Cállense, monos! ¡Anda a pitabón, bebé! ¡Está, bebé! Los monos pueden correr, bebé. ¡Está, los monos! Yo voy a mostrar un puerto yo, que voy a parar de poder. ¡Ey, la de los muertos, bebé! ¡Joder, choro! Mi orden de corto de pelear, me estás ¿dónde están? ¡Me tiene este policía, vos, bebé! ¡Ale, conchorro! ¡Ahí, conchorro! ¡Tenela, chorro! ¡Tenela! ¡Ooh! ¡Ay! ¡Fájala! ¡Pájala! ¡Ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Tenela, ale! ¡Tenela, ale! ¡Váganle! ¡Váganle, ale, ale! ¡Tenela! ¡Fájala! ¡Hále! ¡Qué bárbaro! ¡Suscríbete! ¡Es latina! ¡Ey! 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 ¿O qué? Dale porque lo pregó. ¡A tu puesto, Pec Bayo! ¡Corre! ¡Se queda parado allí! ¡Le pega y se queda parado! ¡¿Y la ves?! ¡Vaya! ¡A tu puesto! ¡Ya estás perdido! ¡Vaya! ¡Tirate, mono! ¡Fuque su puesto! ¡Fuque su puesto! ¡Fuque su puesto! ¡Fuque su trabajo! ¡Vaya! ¡Ahhh! ¡Vaya! ¡Calle! ¡Vaya! 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 ¡Ciérrela! ¡Andá! 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 ¡Entrá! ¡Dégale! ¡Vómonos! ¡Dégale! ¡No lo das! ¡Vaya! ¡Pucha! ¡Vaya! 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 ¿Te acuerdas del puche como le hacían al farro? ¿Cómo es el libro ahí? ¿La madre ahí? ¿No? ¿La de atrás? ¿Qué suerte? ¿Qué suerte? ¿Los atajores? ¿Los atajores? ¡No! 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 ¡Ey! ¡Oye! ¡Aleta! ¡Arledje! ¡ vem! ¡Vaya! ¡Arledje! ¡Leon! ¡No! ¡Vaya! ¡Estamos! 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 ¡Dárdenla! ¡Émela! ¡Lándela! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bol! ¡Y puta puta! ¡Puta! ¡Put! ¡Puta! 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 Hay otra rola aquí. Ahí quedé con el tronco, ¿qué? No iba con el tronco. Quédeme eso. Dime, le puede portar una garra. No, no, nadie. Sacamos de ahí, gatos. ¡Negro! Que iba a ver el mar. Salgamos de ahí, ey. Delanteros, fíjate. Tuya, moco. Toda esta coca. Está bueno, ey, ey. Ey, moco. Dos pasos más adelante. No nos metamos allá al fondo, gato. Ahí nomás, gato, ahí nomás. Vamos allá a la musa. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Adentro, adentro! ¡Adentro, adentro! ¡Adentro, para abajo, la hija! ¡Ven, mola! ¡Date, mate! ¡Ven, ve, ven! ¡Ven, ve, ven! ¡Ven, ve, ven! ¡Ven! 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 está muy lento ahora dárselo viejo llevála mono llevála mono llevála chorro ¡eh! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! ¿Y la cerveza? ¿Tiene agua? Ya la llevála, aquel cerote no se la llevó ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! Consolador Tuvíes, viejo punta! ¿Vamos, nada? ¡No, nada! ¡Encontraje, encontraje! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No! ¿Ya te andas muriendo va culero? Te ando una bomba Te ando una bomba No te quedo nada Matole la bomba Pero si te ando en un carro Es que te da a los cabros Pregale Pregale ¡Otra! ¡Ey! ¿Que hora fue? ¡Otra! ¡Muchas barras! Cállate cómo está el guano, hijo. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Bien, bien. No. ¡No, vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!